Hola, bienvenidos una vez más a Acciones para la Paz. Es un gusto encontrarnos de nuevo. Hoy hablaremos sobre la interceptación de cerca de 5 toneladas de clorhidrato de cocaína transportadas en dos semisumergibles en aguas del Pacífico Sur. Además de la captura en Estados Unidos y Colombia de 21 integrantes de una organización dedicada al lavado de activos y el tráfico de estupefacientes. Esto y mucho más a continuación. En conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional incautó 4.919 kilogramos de clorhidrato de cocaína que pretendían ser transportadas por organizaciones narcotraficantes en aguas del Pacífico Sur. Los cinco colombianos y el ecuatoriano a bordo de los dos semisumergibles interceptados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En desarrollo de la Operación Internacional Red Rose, la Policía Nacional, en coordinación con la DEA y la Fiscalía General de la Nación, capturó en Estados Unidos y Colombia a 21 integrantes de una organización dedicada al lavado de activos y tráfico de estupefacientes. Diez de estos sujetos son extraditables. De esta manera se desmantela una organización criminal transnacional que blanqueaba capitales a través de casas de cambio para posteriormente bancarizar el dinero ilícito en el sistema financiero colombiano. En una operación conjunta entre el Gaula Militar y la Policía Nacional en el Meta, fue capturado alias Rosenberg, cabecilla de la Comisión de Finanzas Gaitán Gutiérrez del Estado Mayor Central. Durante la operación se incautaron armas y equipos de comunicación. La captura de este cabecilla debilita la capacidad financiera de este grupo armado en los departamentos de Meta y Caquetá. Un adulto mayor que se encontraba en riesgo de ser arrastrado por la creciente súbita del río Guape en el Meta fue rescatado junto a su canino mediante grúa de extracción operada desde un helicóptero UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos como siempre en ocho días aquí en Acciones para la Paz. Feliz semana.